Amigos, cansado de buscar como extender diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican como obtenerlos pero la mayoría son complicados de entenderlos Pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 5 mil recolecciones en menos de 4 horas Así que contacta el video, comenta tu número de video y así felicitarás tus diamantes Ah caray, eso si me interesa eh Amigos, el día de hoy les voy a mostrar lo que sería el nuevo calendario de eventos Revolución 3.0 que llegó a esta región Y que sería completamente diferente a este calendario que hace unos días yo ya les había mostrado como lo pueden visualizar Este calendario yo ya se los había subido aquí en el canal, de igual manera si no han ido a verlo todavía lo que sería este video Por aquí les voy a estar dejando lo que sería la miniatura del video para que vayan a visitar lo que sería pues este video Que la verdad están demasiadas épicas lo que serían las recompensas De igual manera el día de hoy vamos a ir a visualizar lo que sería el calendario de eventos que llegó a esta región En el cual nos dice que va a estar empezando a partir del día 12 de junio hasta el día 21 de junio Vamos a tener lo que sería un inicio de sesión consecutivo para poder ganar estas cajas de armas Y lo que sería este skin de machete en dientes de sable si no me estoy equivocando Y ya acaba de llegar lo que sería este evento Ya estamos 12 de junio en el momento que me encuentro grabando en este momento En esta región ya estamos 12 de junio Ya acaba de iniciar lo que sería el evento Como pueden visualizar tenemos un día que ya acabamos de iniciar sesión Después nos dice inicia sesión durante 3 días consecutivos Durante 5 días consecutivos nos van a estar dando lo que sería cajas de armas invasión digital Y por 7 días consecutivos nos van a estar dando lo que sería pues este skin de machete Que la verdad está demasiado bueno No sé ustedes qué opinan en lo personal A mí sí me gustó lo que sería este skin de machete Para mí en lo personal pues espero que esté llegando para nuestra región totalmente gratis Ya que podría llegar como evento de recarga Sin embargo en esta región llegó totalmente gratis El día de hoy ya estamos 12 de junio en esta región Por otro lado dentro de este calendario de eventos Nos muestran que vamos a tener lo que sería la nueva interfaz del Revolución 3.0 En el cual vamos a poder conseguir lo que sería este skin masculina Tortuga Esmeralda Que rápidamente por aquí se las voy a pasar a mostrar Como pueden visualizar esta sería la skin masculina que van a estar regalando para nuestra región Totalmente gratis el día 18 de junio O bueno a partir del día 18 de junio Van a poder realizar algunas misiones para poder conseguir lo que sería este skin masculina Que la verdad está demasiado buena Que por cierto el día de hoy Garena Free Fire de nuestra región Acabe de publicar lo que sería un video de cómo se estaría desarrollando este nuevo evento global Revolución 3.0 Un Nuevo Amanecer Que se los voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí ¡Hola sobrevivientes! Podrán disfrutar de nuestra campaña Revolución Nuevo Amanecer a partir del 18 de junio En esta tercera temporada de la serie Revolución hemos preparado muchas misiones emocionantes Nuevos objetos y modos desafiantes para ustedes Conozcamos un poco más Durante la campaña Revolución Nuevo Amanecer estarás involucrado en la Batalla del Nuevo Amanecer Donde escaparás del laboratorio de futuros horizontes Para encontrar la llave para escapar Debes completar varias misiones Si lo haces con éxito Serás recompensado con objetos temáticos exclusivos Como armas cuerpo a cuerpo Y aspectos Después de escapar del laboratorio Podrás liberar el poder de tu bestia interior En el nuevo modo Revolución Nuevo Amanecer Aquí el poder de la bestia activará atributos especiales Y mejorará las estadísticas Convirtiéndote en un jugador formidable en el juego Habrá más contenido interesante durante el periodo de la campaña Para que te sumerjas en el mundo de Revolución Nuevo Amanecer Mantente atento para obtener más consejos y detalles para desatar el poder dentro de ti Y bueno pues amigos como acaban de visualizar De esa manera va a estar funcionando este nuevo evento global Revolución 3.0 Un nuevo Amanecer En el cual vamos a poder obtener esta skin masculina totalmente gratis Por aquí también nos muestran Lo que sería un skin de tabla totalmente gratis Para esta región Cabe resaltar que no estoy confirmando Que estas recompensas también vayan a estar llegando para nuestra región Sin embargo en esta región en la cual me encuentro en este momento Van a estar dando estos premios totalmente gratis Que voy a pasar a mostrarles lo que sería la skin de tabla Como pueden visualizar Este sería la skin de tabla Que la verdad está demasiado buena No sé ustedes que opinen en lo personal Me gustaría que esté llegando totalmente gratis Y menciono esto ya que posiblemente Garena Free Fire de nuestra región Lo puede estar implementando como evento de recarga Pero esperemos que lo esté implementando totalmente gratis Ya que la skin está demasiado buena Por otro lado también dentro de este calendario de eventos Podemos visualizar que vamos a tener una caja de look O caja de muerte totalmente gratis para esta región Por aquí voy a pasar a mostrarles lo que sería esta caja La verdad está demasiado épica Por cierto todos los créditos para mi amigo Santimentes Que por cierto él me pudo dar acceso a lo que serían estos pequeños click Para poder mostrarles dentro de este video Como pueden visualizar La skin de esta caja de look está demasiado buena No sé ustedes que opinen en lo personal Espero que también sea totalmente gratis Para nuestra región Ya que Garena Free Fire de nuestra región Podría estar implementándolo como evento de recarga Pero por aquí tenemos lo que sería este skin Que la verdad está 10 de 10 No sé ustedes que opinen acerca de ello Por otro lado también tenemos lo que sería Un pin dragón Que van a estar regalando en esta región Por cierto son 4 pines Sin embargo en esta región Solo van a estar dando uno No sé cómo vayamos a estar consiguiendo Los otros 3 pines en esta región Pero por aquí voy a pasar a mostrarles lo que sería el pin de dragón Como pueden visualizarlo por aquí La verdad está demasiado bueno lo que sería este pin No sé ustedes que opinen acerca de ello Yo en lo personal si llega totalmente gratis Voy a tratar de conseguir todo lo posible Lo que serían estas recompensas Ya que esta temática de revolución 3.0 Se viene demasiado buena para nuestra región Por otro lado en esta región También tenemos lo que sería otro evento En el cual vamos a estar obteniendo lo que sería Este bate totalmente gratis Dragón Zafiro si no me estoy equivocando Que rápidamente se lo voy a pasar a mostrar por aquí Como pueden visualizar Así se vería este skin de bate dentro del juego Para mí lo personal me gustó demasiado Le daría un 9 de 10 10 de 10 no tanto Porque pues no está tan épico Pero sí le daría un 9 de 10 La skin está demasiado buena No sé ustedes qué opinan acerca de ello Creen que va a ser totalmente gratis También para nuestra región O crean que vaya a llegar como evento de recarga Háganme saber por ahí en los comentarios Que opinan acerca de ello Por otro lado en esta región Nos dicen que a partir del día 18 de junio También vamos a tener lo que sería Para poder conseguir lo que serían estos tokens Que ya se los acabo de mostrar Dentro del evento que Garena Free Fire Nos acaba de publicar Nos muestran lo que serían estos tokens Así que vamos a tener que estar recolectando Estos tokens para poder intercambiarlos Por recompensas Que hasta el momento no tengo información exacta Qué recompensas vamos a estar intercambiando Con estos tokens en esta región Ni mucho menos para nuestra región Todavía no tengo información 100% exacta Sin embargo si se logra filtrar alguna otra información Yo ya les estaré actualizando lo que sería este video Por otro lado a partir del día 21 de junio Vamos a tener lo que sería este skin de auto Totalmente gratis Que la verdad está demasiado bueno Por realizar algunas misiones en esta región Que lamentablemente no sé lo que dice ahí Pero va a ser totalmente gratis para esta región Voy a pasar a mostrarles lo que sería el skin del auto Que la verdad está demasiado buena No sé ustedes qué opinan en lo personal Háganme saber en los comentarios Si les gustó lo que sería este skin O no les gustó Para mí lo personal me gustó Está un 9,5 de 10 O tal vez un 10 de 10 La skin está demasiado buena Háganme saber en los comentarios Si ustedes también quisieran Que este skin esté llegando totalmente gratis Para nuestra región Por otro lado en esta región El día 26 de junio Creo que es solo por iniciar sesión No tengo información exacta Sin embargo nos dice que solo el día 26 de junio Vamos a poder obtener lo que sería Este skin de sartén Que creo que sí solo va a ser por iniciar sesión Si no me estoy equivocando O no sé hasta el momento Sin embargo si se logra filtrar más información Yo ya les estaré dando a saber Cómo es que estaría funcionando esto Por aquí voy a pasar a mostrarles Lo que sería el skin del sartén Que está demasiado bueno Como lo pueden visualizar Así se vería dentro del juego No sé ustedes qué opinan acerca de ello Espero que también esté haciendo totalmente gratis Para nuestra región Ya que no me gustaría recargar diamantes Para poder conseguir este skin La verdad no estaría recargando diamantes Para poder conseguir este skin de sartén De igual manera el mismo día 26 de junio Vamos a poder obtener lo que sería Una monster con temática Lo que sería revolución 3.0 Totalmente gratis Como lo pueden visualizar por aquí La skin está demasiado buena A mí me gustó demasiado Está un 9.5 de 10 Háganme saber a ustedes en los comentarios Si les gustó o no les gustó Lo que sería esta monster Que espero que para nuestra región También esté llegando totalmente gratis Y vuelvo a mencionar esto Ya que posiblemente Garena Free Fire De nuestra región También lo podría estar implementando Como evento de recarga Por otro lado A partir del mismo día 26 de junio Hasta el día 1 de julio Vamos a poder realizar algunas misiones Que al parecer Simplemente vamos a tener que jugar Una cierta cantidad de partidas Para poder ganarnos ticket Tickets de la look royal de armas No tengo información exacta Sin embargo por ahí tenemos Como recompensa principal Lo que serían tickets De la look royal de armas Por otro lado A partir del día 28 de junio Hasta el día 2 de julio Vamos a poder obtener Lo que sería Este skin de casco Que la verdad Está demasiado bueno Por aquí se lo voy a pasar a mostrar Como pueden visualizar Este sería la skin de casco Que se la van a poder Equipar tanto en un personaje masculino Como en un personaje femenino No sé ustedes Qué opinan en lo personal A mí me gustó demasiado Lo que sería Este skin de casco Porque va a tener Lo que serían niveles Cuando te equipes Lo que sería Un casco de nivel 1 Va a tener un diseño Y cuando lo estés equipando Con un casco de nivel 2 Va a tener Lo que sería otro diseño Que va a ser Tanto para personaje masculino Como para personaje femenino Como lo pueden visualizar La temática Está demasiado buena Parece lo que sería Una colaboración Con los caballeros Del zodiacon No sé ustedes Qué opinan acerca de ello A mí me gustó Lo que sería Este casco Parece lo que sería El casco del dragon shiru No sé ustedes Háganme saber en los comentarios Qué opinan acerca de ello Y bueno pues amigos Esos serían Todos los eventos Que se estarían desarrollando En esta región Que hasta el momento Que me encuentro grabando Este video No ha salido El calendario de eventos Revolución 3.0 Para nuestra región Sin embargo Esperemos que en el transcurso De estos días Garena Free Fire Ya no se está implementando Lo que sería Este nuevo calendario Para poder saber Cómo es que se estarían Desarrollando Cada uno De estos eventos Así que Si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su Like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!